Después La luna en sangre y tu emoción Y el anticipo del final En un oscuro nubarrón Luego, irremediablemente Tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor Y después La noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo de luchar Luego Tu piel como de nieve Y en una ausencia leve Tu pálido final Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo Se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Te grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es Que aún es Canción Después Vendrá el olvido O no vendrá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpe Fantasma del pasado Bailando en el tinglado Tal vez Tal vez para olvidar Y después En el silencio De tu voz Se hará un dolor De soledad Y gritaré Para vivir Como Se huyera del recuerdo En arrepentimiento Para poder morir Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo Se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción Hecha a pedazos Que aún es Canción Y después Después ¿Qué importa del después? 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 Gracias.